Hola amigos de YouTube, les habla Liam Y en este video les trae un vlog del día de los partidos de los All Blacks Acá esta Juanda Y díganme si no han visto una hamburguesa más hipster Juanda, explica que tiene esta hamburguesa Bueno, esta hamburguesa tiene pasto, mucho pasto Tiene carne y salsa de tomate Es un wrap de hamburguesa Estamos en la tienda de los All Blacks Bueno mi gente, antes de detrás del partido Está lleno No me enfocaste Oye, el día que vamos a grabar para ser famoso Juanda, ¿qué estás a comprar? Estoy pensando Entre la tienda entera Yo creo que me voy a comprar la de 200, pero mis costillas Se le ve muy grande el culo en esa camisa Empártelo el vlog Ya estamos en la estación del tren ¿Qué tan raro se ve esto? No se ve raro ¿Se ve raro? No, no, o sea ¿Qué vas a hacer si es porno ahorita? ¿Se ve raro hablando esto? No, no, parece... Algo decir que tienes 1.3 millones de subscribers No, de verdad no, no vas a dar vergüenza Y tener esa mierda Tienes que tener uno... Increíble todo en Nueva Zelanda Cómo te trata la gente A ver, tú vas a tomar una fotito Para que vean tus fans cómo ven Bueno, espera, espera Le puedo hablarle a mi gente ¿Qué quieres hablarle? Mi gente, les quiero mostrar Este es un típico peinado de los maoris Ahí está con peinados nativos Qué asco boludo Está feo Pero... Sigo hablando más Sí, sigo hablando Quiero ver mi cámara Pero... Sigo siendo maori de sangre Soy maori colombiano La estación está bien O sea Si piso esto me multan Lo que último Lo último que falta es llegar Al partido Y... Este personaje aquí Si lo hace Va a ver una sorpresa en el video No sabe si lo va a hacer o no Es sorpresa Está bajo el metro El... El... Metro El vagón está lleno Puta... Hay gente de All Blacks Hay gente de Whales Disfrazada Acabo de ver un dinosaurio ¿Qué? Hay gente súper llena ¿En cura o en mata? ¿En cuchilla? ¿En cuchilla? ¿En cuchilla? No, en curva Acabamos de llegar a Kingsland Donde se supone que hay que caminar y estamos siguiendo a la gente No tenemos idea de dónde vas a ir ¿Tienen idea de dónde ir? Ni idea Estamos siguiendo al público ¿En cuchilla? ¿En cuchilla? ¿En cuchilla? ¿En cuchilla? ¿Qué fue? ¡Ven cuchilla! ¡Ven cuchilla! ¡Ven cuchilla! Esta es la entrada Si quieren entrar Mostra el código Espera Yo quiero bloquear ¿Puedo bloquear? No 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 voy a dejar caer tu cámara te lo prometo Todavía ¡Ven cuchilla! ¡Uy! ¡Ahí estaba boludo! ¡Muchachos! ¡Deja de ahí! ¡Ahí está el estadio! A ver Dame tu entrada Quiero ver que entras Entras vos Que entras en nuestra misma entrada No sé si lo pueden ver ¡Increíble! Se ve increíble ¡Uy! 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 ¡Casi te atropellan! Ya estamos en la entrada Casi no me deja entrar con el trípode Y con el burrito apart Así que Le tuve que robar que me lo haga Y sí Nada más queda entrar Estoy grabando con el iPhone Espero que Espero que grabe bien Pon aquí ¡Go! Pasamos Listo Estamos adentro ¡Yay! Ya estoy adentro del estadio Se ve increíble La verdad Está vacío Entré súper temprano Y miren La verdad La verdad Está muy grande Acá se jugó la apertura El Mundial de Rugby Creo que fue el 2012 Donde jugaron en Nueva Zelanda Y se ve Bien Mi primer partido de Rugby Y un partido de los All Blacks La verdad que increíble ¿Qué tal Wanda? Loquísima esta mierda Mostra a ver Mostra Cuidado Cuidado Ni abalate Ni abalate Ni abalate Ni abalate Ni abalate Esas de $30 Muchachos Eso llamó una Toby de Nueva Zelanda Mi gente Para los que viven en Santa Cruz Saben que es una Toby ¿Hay Toby en otra parte de Bolivia? No No, no hay Adrián No digas No digas Que vas a hacer Pero Ya dije Que va a haber una sorpresa Si es que se animan No les animo Lo hago Si o si Pero miren Yo les hablo Yo les hablo Yo les hablo No No quiero No quiero decir Obviamente Es otra del estadio Estamos bien Ahí Pero el problema El problema es que Se esta nublando Y nos llueve Y cagamos Te invito una papá Te invito una papá Te invito una papá Para vos Si vos Te estoy bien Y casi Casi me quitan la cámara Puta creo que yo lo dije Ya dije Señora por favor Porque pensaban No, primero me miraron el zoom Si era Osea Porque si metía su propio zoom Podía vender yo la foto Digamos Y ellos como que tienen su propio Y después El El Ah no Casi me quitan esto Estoy grabando sin esto Así que si se ve Así Casi Casi me quitan esto Porque pensaron que le iba a dar a alguien Osea que le podía dar a alguien ¿Está buena? A ver Taste test A ver I want a taste test Primero disco ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No se está en el lugar Dime ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un menudo Osea ¿Qué tal? No tiene ¿Quién? Iba a estar ahí ¿Quién? No sé si me acuerdan de escuchar pero por fin, estoy dos horas acá y se pueden hacer unos carteles para la sorpresa que les voy a traer si es que se atreven a hacerla. Ya están entrenando, o sea en la cancha, este es Gallet, o sea en este lado va a estar Gallet y al fondo va a estar los All Blacks. Así que vamos a poder ver la famosa, así que voy a poder ver la famosa Haka. Miren les voy a dar un hint de lo que va a ser, miren lo que acaba de escribir Liam. No sé si ya tienen una idea de que va a ser. Salto de la Caleta ¡Yoooooo动! ¡Déjé! 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 ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 yo dije yo lo hago pero no sólo el último momento lo quise hacer y esto pero no sólo no no sólo y es del lado lo importante es que me gané 20 dólares porque sabía que amane con el lío y bueno amigos esto es todo por este vídeo espero que les haya gustado si les gustó no olviden suscribirse y darle like y a quien quiere que veje su instagram de todos mis amigos de lalo de guanda con mario gracias por ver y nos vemos en un próximo vídeo saludos your reflection in my wine glass it's when I look away can't stand it think about losing your fine ass how the fuck I'll let you slip away life for the party but I'm dead inside come on vibes it was genocide? i'm trying to find where I identify one time for the girl ¡Suscríbete al canal!